Vamos a dar inicio, tenemos una audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas afectadas por el desplazamiento forzado en México. Son diversas las entidades que han solicitado esta sesión y son varios y varios representantes de la sociedad civil presentes. Les ruego que se identifiquen cuando comiencen la sesión, cuando comiencen a hablar. La mesa está integrada por su servidor, James Cablaro, presidente de la comisión. Estoy con el primer vicepresidente, el comisionado Francisco Aguiguren, también el comisionado Pablo Banuki, que es el encargado de nuestra unidad DESC. Se va a incorporar en la sesión el comisionado y relator para México, Enrique Gil Botero. Tenemos una delegación de muy alto nivel por parte del Utrecht Estado mexicano a cargo del subsecretario Ruiz Cabañas, pero con el subsecretario Campa. También les ruego que al hacer uso de la palabra que se identifique eso para el acta. Ahora vamos a dar inicio a la audiencia, tendrá hasta 20 minutos. Les ruego, como dije, que se identifiquen al hacer uso de la palabra, apretar el micrófono al inicio y al fin, porque si hay dos micrófonos, complica para la interpretación. Ah, no hay interpretación, en todo en catalán, en todo en español. Bueno, pero igual las actas y otros temas es importante que se evite este ruido. Aquí está llegando el señor comisionado, relator para México, comisionado Gil Botero. Con eso podemos comenzar. Gracias. Hola, muy buenos días, ilustres representantes de la Comisión Interamericana. Mi nombre es Brenda Pérez y vengo en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Agradecemos la oportunidad de estar aquí y nuestra intervención estará compuesta por la participación de dos víctimas de desplazamiento interno forzado y el resto somos organizaciones de la sociedad civil. Al finalizar, nosotros haremos entrega de este documento, un documento que elaboramos con otras organizaciones, donde de manera detallada explicamos cuáles son nuestras solicitudes, pero al final también de nuestra intervención intentaremos englobar todas nuestras solicitudes. En la pasada audiencia temática sobre la situación de la población afectada por el desplazamiento interno en México, celebrada en el año 2013 ante esta comisión, la situación ya era grave al calcularse 160 mil personas e identificarse 67 episodios de desplazamiento masivo a nivel nacional en siete estados del país. A tres años de haberse expuesto a esta problemática, contamos con información suficiente para decir que el panorama es alarmante, dado que el fenómeno no solamente se ha duplicado y extendido geográficamente, sino que las víctimas son cada vez más. Mientras que el Estado mexicano sigue siendo omiso en reconocerlo e implementar de manera efectiva medidas de prevención, atención y protección para beneficiar a la población. Datos oficiales brindados por instituciones como INEGI y CONAPO muestran a través del resultado de diversas encuestas poblacionales, sin ser la identificación del problema subjetivo, la existencia del fenómeno en altas dimensiones, estimando por ejemplo la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de 2016, 915 mil 893 personas que cambiaron de lugar de residencia como medida preventiva ante la delincuencia. También la encuesta nacional de dinámica demográfica refleja que entre agosto de 2009 y septiembre de 2014, 185 mil 936 personas en el país tuvieron que cambiar su residencia a causa de la inseguridad pública. Además del primer informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la materia, en donde se constata al menos una cifra de 35 mil 433 personas en esta situación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha detectado más de 50 episodios de desplazamiento masivo en 17 entidades del país, arrojando una cifra hasta diciembre de 2015 de al menos 287 mil personas en esta situación. Tan solo en el año 2016 se identificaron 25 episodios de desplazamiento masivo a nivel nacional que han impactado en por lo menos a 10 mil personas más. De estos desplazamientos señalamos nuestra preocupación por estados como Guerrero y Sinaloa, donde el fenómeno es recursivo y permanente al representar los primeros estados con mayor número de episodios de desplazamiento a nivel nacional. Particularmente, resaltamos la región del Triángulo Dorado Mexicano, ubicada en la frontera entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, en la que se han presentado eventos masivos de desplazamiento generados como consecuencia del despliegue y del actuar de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pasaré mi intervención y retomaremos las peticiones al final. Buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Janet Carmona, de la Organización Servicios de Asesoría para la Paz, CERAPAZ. En este contexto de grave crisis de derechos humanos, han surgido numerosos procesos de resistencia en diferentes lugares del país, los cuales se presentan como conflictos que se instalan entre dos visiones. Por un lado, aquella que supone que la naturaleza es un bien mercantil y por el otro, una visión en que la naturaleza no es un bien que pueda venderse, porque de ella dependen la reproducción de las formas de vida de comunidades enteras. Diversos estudios dan cuenta de que en México existen alrededor de 130 conflictos relacionados a las formas en las que se despliega el capital, de los cuales el 74% son motivados por proyectos de infraestructura y de extractivismo, principalmente mineral y energético. Otro 12% tiene como origen las políticas de desarrollo urbano y de atracción de inversiones para proyectos de urbanización. El porcentaje restante tiene que ver mayoritariamente con procesos de mercantilización de la naturaleza, por ejemplo, la privatización del agua. Todas estas representan causas de desplazamiento forzado de cientos de personas, de pueblos indígenas y comunidades, la mayoría mediante la fuerza y en medio de esquemas de acoso y violencia explícita. Se sabe que en más del 50% de los casos, los conflictos se han judicializado y existen órdenes de aprehensión que recaen sobre los actores más visibles de los pueblos y comunidades que luchan. Las empresas y gobiernos han desatado distintas campañas de criminalización y otras veces hacen uso de mecanismos de represión que no solo impactan la vida comunitaria y rompen con el tejido social, sino que obligan el desplazamiento forzado de actores referentes de los pueblos y comunidades en resistencia. Finalmente, decir que se prevé que en los próximos años, debido a la implementación de la reforma energética y la puesta en marcha de la figura de ocupación temporal de la tierra, se incrementa el número de proyectos y con ello el número de afectados, tomando en cuenta que el país tiene un superávit de energía del 40% ante la demanda global y por lo tanto la gestión de proyectos energéticos son estratégicos pese a la negativa de pueblos y comunidades, lo cual nos lleva a considerar que se seguirán impulsando las políticas de gobierno federal y gobiernos estatales privilegiando a los inversionistas nacionales e internacionales, limitando el acceso a la justicia, las capacidades de acción de los afectados y provocando el incremento de nuevas víctimas de desplazamiento forzado, así como la aniquilación de pueblos indígenas y comunidades. Por lo tanto, urge tomar medidas legales y políticas para frenar el despojo, proteger a los defensores comunitarios y privilegiar el respeto a los derechos humanos, individuales y colectivos de los pobladores para preservar sus territorios ante las crecientes amenazas de desplazamiento forzado. Gracias. Mi nombre es Magdalena Ponce y represento a la familia Ponce Ríos. Una de tantas familias es víctima de la delincuencia organizada en el Estado de Chihuahua, razón por la cual nos fuimos obligados a desplazarnos y más de 60 personas para salvar la vida y la de los hijos. Sufrimos el asesinato de mi hermano y de dos sobrinos, uno de ellos siendo de apenas 13 años. También fuimos víctimas de robo, secuestro, amenazas de muerte y tuvimos que abandonar nuestras casas, tierras, negocios, perdiendo así el fruto de nuestro trabajo, el de nuestros padres y abuelos y a una edad difícil para volver a empezar de nuevo. El desplazamiento al que nos vimos forzados a realizar es también consecuencia de la acción, omisión, corrupción, negligencia con que actuaron las autoridades de nuestro Estado. Sin embargo, tanto ellos como las autoridades federales nos niegan el acceso a nuestros derechos. A cuatro años del desplazamiento y buscando apoyo en ProVíctima y después en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es momento que no se nos reconoce como víctimas de violación a los derechos humanos, menos como víctimas del desplazamiento. En este tiempo nuestros ahorros y recursos se agotaron. Llevamos un año en espera de una respuesta de la SEAP y el reconocimiento de nuestra calidad de víctimas de desplazamiento, habiendo provisto de todas las evidencias de nuestro caso para que puedan ofrecer una resolución. Que no comprenden que las víctimas de desplazamiento de este país perdemos todo el objetivo de salvaguardar, con tal de salvaguardar la vida. Y semanas, meses y años que el Estado ha tardado en reaccionar, significan un enorme esfuerzo de resistencia física, emocional y económica para todos nosotros, los miembros de mi familia. Como familia participamos activamente en el marco de la reforma a la Ley General de Víctimas en los pocos espacios que nos dieron voz, aportando nuestra experiencia como desplazados y exponiendo la problemática y necesidades a las que nos enfrentamos como tantas familias en México. Sin embargo, no hemos sido escuchados y lo que la reforma refleja es una negativa para reconocernos como víctimas de desplazamiento, a las cuales nos han violado todos nuestros derechos humanos. Las omisiones en la ley solo harán que continúen los obstáculos para que miles de familias puedan ser registradas y atendidas. Siento yo, en lo personal, que el Estado mexicano nos falló. Somos nuevos núcleos familiares desintegrados. En su tiempo generamos empleos y en nuestra situación continuamos pagando nuestros impuestos. Es ahora responsabilidad del gobierno responder a nuestra situación. Gracias. Muy buenos días. Primeramente, mi nombre es Cruz Sánchez. Muy buenos días. Mi nombre es Cruz Sánchez. Soy de la comunidad del Manzano, del estado de Chihuahua. Vivo de… desde hace un año que salí de mi comunidad, del Manzano, del municipio de Uruguay, tuve un… este… tuvimos un… a través de… problema con el crimen organizado, sobre todo en la sierra, verdad, que han estado operando. Fuimos despojados de nuestras tierras, de nuestras casas y todo eso, nos quemaron casas, todos los bienes que teníamos, trocas, muebles, incluso una tienda que últimamente teníamos, verdad, que era el sustento para mi familia. Cuando salimos de ahí, después de todo eso, gracias a las organizaciones que nos echaron la mano, que de esa manera logramos obtener medidas cautelares a través de la comisión, que ahorita aquí presentes, verdad, que nos fueron otorgados a mi familia y a… a la comunidad, sobre todo. Lo cual, gracias también a las… en este momento que no tuvimos a dónde llegar, a través de ellos, conseguimos un refugio donde estar en la ciudad. Al principio llegamos, éramos como 27 personas, familias que vivíamos en una sola casa, que nos tocó vivirla y sufrir esa situación, que tuvimos que enfermarnos y fuimos hospitalizados durante unos días en el hospital ahí en la ciudad. Cosa que pues nunca nos habíamos pasado, verdad, nunca en la vida. Hoy, mis papás y todo eso batallamos porque al momento de llegar a una ciudad era muy difícil para nosotros porque realmente mis papás y todo eso no conocíamos. Ellos, recuerdo que cuando recién llegamos, ellos duraron como dos días o tres días perdidos porque no traíamos comunicación ni teléfono ni nada. Batallamos para localizarlos a ellos porque eran gentes que realmente nunca salían de la comunidad, verdad. Esto para nosotros fue algo muy triste lo que vivimos y hasta ahorita hemos seguido en pie de lucha para volver, volver, regresar a nuestra comunidad. Pero hemos batallado mucho porque siento que aquí, o sea, ha faltado más a través de las autoridades que ahorita se castigan a los responsables, verdad, que hay de esta gente, verdad, quienes han hecho estos daños, verdad, a esa comunidad y a la gente, verdad, principalmente a mi familia, verdad, porque en este caso he perdido a dos hijos, últimamente he perdido dos hijos y un hijo que ahorita me sobrelleve, que es el que está herido de impactos de bala y mis dos hijas y aparte hay un sobrino que también se me fue, que me fueron asesinado también en estos últimos años, verdad. Y sí, ahorita quisiera, pues, hacer esto que, pues, principalmente nosotros quisiéramos volver a la comunidad y con una seguridad que toda la gente que operan, que se detengan, verdad, y se hagan, que paguen, verdad, lo que han hecho, los daños que ellos han causado, sobre todo en esa región. Bueno, porque yo creo que, bueno, yo creo que se nos ha acabado, se nos agotó el tiempo, pero gracias por un poco que hemos expresado. Sí, buenos días, distinguidos comisionados. Mi nombre es José Asensión Moreno Mena, soy representante de la Coalición por la Defensa del Migrante en Baja California y comparezco ante esta comisión para denunciar la existencia de cientos de desplazados internos que llegan a Baja California con la intención de solicitar asilo a políticos de Estados Unidos, situación que se ha estado extendiendo a otros estados de la frontera norte de México. Nuestras organizaciones civiles han atendido a más de 2.000 migrantes desplazados desde el año 2013 hasta la actualidad, identificamos que más del 80% de estos desplazados son mujeres y niños. Ellas y ellos nos han manifestado haber huido de sus comunidades porque fueron amenazados, extorsionados, o sufrieron secuestros, asesinatos, o levantados por el crimen organizado en algunos estados como Guerrero y Michoacán. Esta población huye por la inacción y omisión de las autoridades tanto locales como federales en la protección y seguridad de sus vidas. Lo paradójico es que los migrantes llegan con documentos expedidos por autoridades municipales y estatales donde se reconoce la situación de los altos índices de violencia e incluso, en algunos casos, se exhorta a los Estados Unidos de América a otorgar protección internacional a quienes lleven consigo dichos documentos. Sobra comentar que la mayor parte de los migrantes desplazados les son rechazados sus solicitudes y se ven obligados a quedarse en las ciudades de la frontera norte, en situación de vulnerabilidad e incertidumbre, pues no pueden retornar a sus lugares de origen por temor. Los albergues que les dan apoyo se ven imposibilitados de brindarles una atención integral y no pueden prolongar su estancia por mucho tiempo, dado que son migrantes que tienen necesidades especiales. Por lo tanto, pedimos a esta comisión que intervenga como mediadora con el Estado mexicano para que desarrolle programas de protección, prevención y asistencia hacia las personas desplazadas en las ciudades fronterizas. También, que lleve a cabo una fuerte campaña de información en las comunidades de expulsión sobre las condiciones que existen en las ciudades fronterizas para su arribo, el proceso de asilo y las pocas probabilidades que se tiene de obtenerlo, para evitar engaños de gasto emocional y económico. De la misma forma, generar acciones de reintegración social, familiar y laboral para la población desplazada que les fue negada la solicitud de asilo en Estados Unidos y que pretenden quedarse a erradicar en la frontera. Y para el caso de los que no desean quedarse, es necesario propiciar las condiciones para que puedan ser reasentados en otras ciudades. Gracias. Buenos días, honorables comisionados. Soy Sandra Larcón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán. Me enfocaré en la situación de la región sur y en específico del Estado de Guerrero. La crisis de derechos humanos y violencia que atravesa México, y en específico el Estado de Guerrero, es un hecho indiscutible. La entidad es de las que más ha sufrido por la presencia del crimen organizado y el alto nivel de corrupción e impunidad que existe en los diversos niveles de gobierno. La falta de capacidades operativas en las autoridades para atender esta problemática ha provocado que Guerrero sea de los primeros estados expulsores de personas tanto a nivel interno como externo. Sus distintas regiones han sido víctimas de la violencia, las disputas del narcotráfico y la vulneración de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, que ha demostrado que este proceso para su prevención y actuación es tardío y deficiente. El 13 de septiembre de 2013 azotaron en Guerrero los huracanes Ingrid y Manuel. Cientos de casas quedaron sepultadas y las familias de más de 200 comunidades de la costa y montaña de Guerrero tuvieron que huir a cerros o vivir en campamentos improvisados en medio de las carreteras. Muchas de ellas continuaron en esta condición de precariedad hasta este año. Aunque se destinaron fondos para la reconstrucción e incluso reubicamiento, las autoridades no atendieron su situación. Sus esfuerzos se dirigían solo a los daños causados en la zona turística de Acapulco. El desplazamiento forzado se ha materializado también en otras circunstancias y con todo tipo de actores, siendo uno de los principales factores de la violencia generalizada que se presenta en la entidad, que en suma la captura corporativa del Estado, que ha dado pie a la actuación desmedida de mineras y otros megaproyectos que destruyen y devastan los territorios y han obligado a salir de sus comunidades a los pueblos. Esta situación ha hecho prácticamente imposible que las familias y en general la población pueda seguir con su vida de manera tranquila. Incluso las propias organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el Estado hemos enfrentado varios ataques contra nuestro trabajo e integridad, lo que en muchos casos ha provocado también el desplazamiento. A pesar que el Estado de Guerrero cuenta con una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado, actualmente la realidad ha demostrado que esta legislación es totalmente inoperante. A dos años de su existencia, urge que se reglamente y que se implementen medidas de protección, asistencia humanitaria y actuación eficaces para el beneficio de la población desplazada de manera inmediata. Gracias, señora presidenta. También del Estado mexicano reconozca a su más alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto el fenómeno del desplazamiento interno forzado y exija la elaboración de un diagnóstico oficial que incluya una cuantificación objetiva para dimensionarlo, así como un análisis cualitativo para el cual la participación de las víctimas resulta fundamental. Establezca una política de atención integral de alcance nacional que atienda a los desplazados en las diferentes fases del desplazamiento en su prevención, protección, durante, en el reasentamiento, el retorno y la reintegración. Elabora una ley general en la materia y se tipifica el desplazamiento como delito. Que las instituciones encargadas de atender a víctimas del desplazamiento interno forzado cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos en particular que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconozca el desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante autónomo registre y atienda a las víctimas con un enfoque diferencial y especializado y les brinde medidas de atención, reparación integral que combatan las consecuencias derivadas del desplazamiento incluidas las garantías de no repetición. El cumplimiento puntual de medidas cautelares en la materia y finalmente que cesen los discursos de funcionarios públicos del gobierno tanto federal como local que criminalizan a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias a las y los representantes de la sociedad civil por las informaciones y a las personas directamente afectadas por sus testimonios. Muchas gracias por haber venido a estas sesiones. Es muy importante esa fuente de información como también es importante las informaciones que vamos a recibir por parte del Estado y sus representantes aquí presentes. Por favor, con la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco las presentaciones de los peticionarios para esta audiencia. El tema que nos trae a esta audiencia el día de hoy es uno de suma relevancia para diversas regiones del mundo y de alta complejidad. Es un fenómeno que se relaciona con la movilidad de las personas, los flujos migratorios internos y externos y la multiplicidad de factores que los causan. En un país de alta migración como México, tanto nacional como internacional, es importante continuar estudiando el fenómeno del desplazamiento para identificar y fortalecer programas y acciones específicos que atiendan sus causas y consecuencias, sobre todo aquellas que sufren las personas que se ven en la necesidad de abandonar sus lugares de origen. No omito mencionar que a nivel global México participa activamente en las discusiones sobre el tema. Por ejemplo, hemos impulsado el tema en el seno de la Asamblea General de la OEA. En varias resoluciones, los Estados miembros hemos reconocido la necesidad de desarrollar estrategias integrales con un enfoque de derechos humanos para identificar y prevenir las diversas causas relacionadas con el desplazamiento, incluyendo políticas sociales y de seguridad, programas de desarrollo, de combate a la pobreza y de reducción de los riesgos de desastres naturales. Asimismo, a raíz de una audiencia ante esta comisión, México presentó un informe en 2014 sobre la situación de los desplazados internos, en el que se incluyeron acciones para contar con más información del fenómeno de desplazamiento interno a nivel nacional y acciones asociadas. La audiencia de hoy nos permitirá ofrecer a la comisión información actualizada al respecto. En ese sentido, le doy la palabra a nuestros colegas de la Secretaría de Gobernación. Buenos días. Buenos días, Ricardo Sánchez de la Secretaría de Gobernación. Estimados comisionados representantes de la sociedad civil. Como es conocimiento de esta comisión, México tiene una larga tradición como un país de flujos migratorios importantes, tanto a nivel interno, externo y como país de tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, motivando constantes transformaciones en la distribución geográfica de la población. El Estado mexicano es consciente de la existencia de desplazamientos internos de personas, mismos que obedecen a un sinnúmero de causas, entre ellas, la existencia de constantes fenómenos naturales que golpean al país año con año, la existencia de conflictos agrarios y religiosos entre comunidades, fenómeno que se presenta principalmente en el sur del país, y la violencia causada por grupos delincuenciales, en los que es posible destacar dos variables. Casos en los que los grupos de la delincuencia organizada se enfrentan entre sí, y aquellos casos en los que se busca la afectación directa de la población mediante la comisión de diversos delitos como extorsiones, secuestro, entre otros. Sin embargo, debemos tomar en consideración las diversas características de los movimientos de personas en nuestro país, por sus causas, su magnitud y consecuencias, para entenderlo en su justa dimensión. Así es menester diferenciar claramente tales situaciones con el fenómeno de desplazamiento forzado interno. En los términos de la definición establecida por los principios rectores del desplazamiento interno de las Naciones Unidas de 1998. Dichos principios se crearon como respuesta a situaciones de gran magnitud que se presentaron en diversas regiones del mundo, y que se asociaron en lo general con conflictos armados y situaciones de crisis humanitarias generalizadas, que hicieron necesaria la acción de la comunidad internacional. Por ejemplo, a la fecha de la adopción de los principios rectores, se contabilizaba a más de 25 millones de personas afectadas por los desplazamientos internos, y que fueron, como se reconoció entonces, consecuencia habitual de las experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas a los derechos humanos y causas similares que la discriminación, en las que la discriminación tiene un papel significativo. En ese sentido, los principios fueron elaborados por la necesidad de desarrollar normas internacionales que protegeran y ayudar a los desplazados internos, como consecuencia directa de grandes catástrofes humanas o naturales. En ese sentido, el desplazamiento forzado interno tiene como condición ser resultado de efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales, en los que las personas desplazadas no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, por lo que deben de ser abordados con un enfoque e instrumentos específicos para cada uno de ellos. Con esta explicación, si bien se reconoce la existencia de desplazamiento interno de personas en México por diversas causas, creemos que es importante diferenciarlo del concepto de desplazamiento forzado interno en los términos de los principios citados. Ello, con independencia del reconocimiento de la necesidad de atender el desplazamiento interno en México, prevenir sus causas y dar respuestas a las personas afectadas. En fechas recientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mejor conocida como CNDH, Organismo Público Autónomo, realizó un estudio sobre el tema. Al respecto, las autoridades del Poder Ejecutivo han analizado las recomendaciones presentadas y asumido las acciones tendientes a consolidar las políticas de atención a víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, fortaleciendo las acciones en materia de salud, educación y asistencia humanitaria a través de diversas instituciones. En su estudio, la CNDH concluye que hay 37.217 personas desplazadas en México, llegando a esta conclusión a partir de la elaboración de encuestas directas con la población. Dicho resultado proviene de la suma de 1.784 personas que referenciaron directamente ser desplazados y 35.433 que fueron referenciados por un tercero que dijo conocer a una persona desplazada. Es decir, sólo el 5% de esta población señaló haber sido víctima directa e identificable como persona desplazada, de las cuales 70% son identificadas como desplazados por fenómenos naturales. Es necesario tomar en cuenta que la propia CNDH concluye que es un elemento de ayuda a dimensionar la existencia del problema en materia de desplazamiento de personas y ayudar a los sistemas de atención a víctimas. Sin embargo, reconoce que la metodología utilizada no permite emitir una conclusión definitiva sobre la cantidad de personas desplazadas en México. En este caso, las personas desplazadas por fenómenos naturales, la CNDH señala que recabaron información directa, es decir, por entrevistas directas a la población de 1.248 personas desplazadas por fenómenos naturales de un universo de 1.784. Al respecto, es importante mencionar que México, situado en un territorio propenso a las catástrofes naturales, principalmente por motivos sísmicos y meteorológicos, cuenta con una larga tradición en la construcción de políticas públicas e infraestructura destinadas a la protección civil de la población con una alta tasa de efectividad. Dichos programas son coordinados por la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que opera una larga red de instituciones tanto federales como estatales encargadas de atender a la población en casos de emergencia. Al respecto, es necesario destacar las acciones que realizan las Fuerzas Armadas de México con el ya reconocido Plan DN-III, las acciones en materia de reparación y construcción de vivienda que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación que permite canalizar recursos económicos directamente y de manera emergente a los lugares que así lo requieren. En el caso de las personas desplazadas por una situación de violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que existen 32.230 personas de las cuales sólo 441 personas, es decir, el 1% de esta población son víctimas identificables y sujetas a comprofación, destacando que el 63% de estas víctimas fueron señaladas por una sola persona, es decir, una persona de Tamaulipas refirió a haber conocido a 20.000 personas desplazadas en ese estado. El Estado mexicano reconoce y ha reconocido en múltiples ocasiones la existencia del fenómeno de desplazamiento de personas por caso de situaciones de violencia causada por grupos de la delincuencia organizada y trabaja de manera constante con la finalidad de brindar la atención correspondiente a este grupo. En ese sentido, como es de conocimiento, el Estado mexicano aprobó una ley general de víctimas y creó una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que tiene por finalidad esencial atender a las víctimas de delitos y a las víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellos los casos de desplazamiento de personas por situaciones de violencia. Actualmente, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en coordinación con otras dependencias y entidades, tanto federales como estatales, realizan acciones para atender a toda aquella persona que así lo requiera por una situación de desplazamiento con una perspectiva interdisciplinaria. El 28 de marzo de 2016, la Comisión Ejecutiva presentó el Programa de Atención Integral para personas que se encuentran en una situación de desplazamiento interno por causa de violencia, con la finalidad de contar con pautas que permitan aplicar medidas integrales y diferenciales que deben de brindarse a las personas en dicha situación, privilegiando el retorno seguro de dichas personas a su comunidad de origen. Con todo respeto, podríamos poner como ejemplo el caso de las medidas cautelares que se ha señalado en este caso de la familia Sánchez Lagarda, en el cual en el Estado de Chihuahua reciben atención permanente garantizando los derechos a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la comunicación y a la seguridad de las personas. Sin embargo, reconociendo que existen retos importantes en materia de atención a este grupo poblacional, actualmente se encuentra en proceso de discusión en el Congreso de la Unión una modificación a la Ley General de Víctimas que incluye de manera específica el supuesto desplazamiento de personas como víctimas para garantizar un enfoque diferenciado y especializado en la atención. Actualmente, esta reforma ya fue aprobada por el Pleno del Senado de la República y por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados, por lo que pronto será discutida en el Pleno y podrá entrar en vigor. Esta reforma permitirá a las víctimas de desplazamiento interno acceder a los recursos de ayuda que cuenta la Comisión Ejecutiva a través del Fondo Fideicomiso para Ayuda a Víctimas a nivel federal y en las comisiones estatales de atención a víctimas. Igualmente, permite que se brinde ayuda médica y psicológica especializada en caso de emergencia, así como los servicios educativos necesarios, tomando en cuenta en todo momento su condición especial de vulnerabilidad por el hecho victimizante. Es importante destacar también que la reforma planteada en el Congreso de la Unión permitirá a la Comisión Ejecutiva a nivel federal atender a víctimas de delitos locales o violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos estatales o federales, accediendo a los fondos federales de atención de víctimas en caso de que la entidad federativa no cuente con los fondos necesarios o se niegue a dar dicha atención, garantizando así que toda persona en condición de víctima de desplazamiento interno cuente con la atención correspondiente. Por último, el referido proyecto contempla el supuesto de víctimas de desplazamiento interno que se encuentran en una entidad federativa distinta a la de su origen. La Comisión Ejecutiva a nivel federal deberá atender todo lo necesario para su debido registro, atención y en su caso reparación. Respecto a las menciones sobre el desplazamiento de personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos, el Estado mexicano resalta que ante la existencia de un problema de violencia contra este gremio, se creó el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el año 2012, empezando a operar a partir del año 2013 como una medida estructural para atender a este grupo poblacional que se encuentra en particular vulnerabilidad. En ese contexto, el mecanismo ha otorgado los refugios de seguridad necesarios para personas que se encuentran en una particular situación de riesgo de residencia en 23 casos, destacando que a la fecha 13 de estos 23 casos los beneficiarios y sus familiares han regresado a su lugar de origen y derivado de la disminución de la situación de riesgo y ya no es necesario continuar brindando este tipo de protección. No omito mencionar que la movilización de una persona por parte del Estado se trata de una medida para garantizar su seguridad y la de su familia, lo cual implica la atención de todas las necesidades que lleva un movimiento de esta naturaleza. respecto a los casos relacionados con conflictos territoriales y religiosos, la CNDH concluyó que existen 1,067 casos de personas desplazadas y 2% de estas personas son por referencia directa. Es necesario destacar que el Estado cuenta con mecanismos de coordinación para la atención de este tipo de casos. El programa para la atención de personas indígenas desplazadas que coordina la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene como finalidad sumar esfuerzos con instancias federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos entre las poblaciones, violación a los derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural. Este programa ayuda a la población indígena desplazada que no pueda regresar a su lugar de origen para que obtenga un espacio físico propio en donde pueda asentarse definitivamente con su familia y a aquella que regresa a su localidad de origen para que restablezca sus condiciones de habitabilidad. En específico, brinda apoyo para la adquisición de solares para la vivienda, en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda y en la adquisición de tierras de cultivo o insumos para impulsar sus actividades productivas. Este proyecto opera en todo el país, pero principalmente en las regiones donde se presentan fenómenos de población indígena desplazada en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo. Igualmente, es posible destacar la implementación de medidas cautelares dictadas por esta comisión en el caso de la comunidad Triqui de San Juan Copala, en la cual se han atendido a más de 200 personas desplazadas por un conflicto comunitario, buscando en todo momento un enfoque multidimensional y atendiendo a las características propias de esta comunidad. Lo anterior significa que el Estado mexicano reconoce la existencia de casos en los que las personas han tenido que desplazarse de sus hogares habituales de residencia por diversas razones, sin que esto implique una generalización a lo largo de las regiones en la totalidad del territorio mexicano. En este sentido, la Secretaría de Gobernación actualmente coordina una mesa interinstitucional con más de 10 instituciones y dependencias relacionadas con la atención de personas en materia económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, de seguridad, psicológica, todo ello con una perspectiva de atención con perspectiva de género y multidimensional. A la fecha, dicho grupo se ha reunido en cuatro ocasiones y se encuentra trabajando para desarrollar políticas públicas para dar respuesta al fenómeno desde una perspectiva que permita atender las situaciones de desplazamiento de acuerdo a las condiciones regionales y a las diversas causas que lo originan. Atendiendo a las manifestaciones de las organizaciones y a las preocupaciones manifestadas en este foro, el Estado mexicano informa a esta comisión que la línea de recomendaciones que emitió la CNDH en su informe sobre el tema, el grupo interinstitucional que he mencionado, continuará con su trabajo para el diseño implementación y evaluación de políticas públicas adecuadas para atender el problema de desplazamiento interno de personas. Lo anterior con especial relevancia en la elaboración de un diagnóstico con bases científicas sólidas que permita determinar estadísticas confiables que dimensionen el problema de personas desplazadas de acuerdo a cada uno de los supuestos que se han señalado en este foro y por la propia CNDH. En conclusión, señores comisionados, el Estado mexicano acude esta segunda audiencia sobre el tema consciente de la existencia de un fenómeno de desplazamiento de personas en nuestro país, el cual obedece a diversas causas y condiciones en cada una de las diversas zonas de nuestro país. Es por eso, como se ha sido señalado, se han tomado acciones para atender a cada uno de los grupos de personas en vulnerabilidad en casos de fenómenos naturales por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y sus homólogas a nivel nacional, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias que brindan atención inmediata y de gran calidad en casos de conflictos religiosos, agrarios. El programa para las personas indígenas desplazadas atiende a población que así lo requiere. Aquellas personas que con motivo de su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos, así como el ejercicio de la libertad de prensa, cuentan con el mecanismo de protección para las personas defensoras y derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. Y aquellas que han sido víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, cuenta con una serie de instituciones dedicadas a su atención con una perspectiva multidimensional. El gobierno mexicano no deja de reconocer los grandes desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos y en particular a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento. Ante ellos, se reitera el compromiso, la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para continuar trabajando en la implementación de políticas públicas y diagnósticos confiables en beneficio de las personas que se encuentran en esta situación por la necesidad de salir de sus comunidades de origen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dignos representantes del Utre Estado mexicano por las informaciones. Quisiera, primero, ofrecer la palabra a mi colega, el comisionado Enrique Gil Botero, que es redactor para México y también del tema de los migrantes. Entonces, dovese la persona indicada para comenzar. Gracias, presidente. Un cordial saludo a los peticionarios e igualmente a los representantes del Estado mexicano, así mismo a todas las personas que nos acompañan en esta audiencia. Indudablemente, una de las grandes tragedias que tiene Occidente, inclusive podríamos decir que el mundo es el problema de movilidad humana y el desplazamiento en todas las manifestaciones o formas de movilidad. Vemos que, muy preocupado por esta situación, la Comisión Interamericana ha generado una serie de estándares que precisamente ya se cuenta con ellos en la red, pero que el 9 de diciembre se van a lanzar oficialmente en un texto escrito en la ciudad de Washington, donde vamos a mirar cuál es todo el aspecto normativo, las definiciones y los estándares. Asimismo, la Comisión está trabajando probablemente para los primeros meses del año entrante en producir un documento sobre principios rectores en esta materia de migración y de movilidad humana. Esta situación ha generado un aspecto multidimensional en cuanto a la violación de muchos derechos humanos frente a las personas que son víctimas o que pradecen del fenómeno del desplazamiento, bien sea interno o bien sea externo. Esa diáspora que está generando, destruyendo familias, destruyendo valores, afectando, pues los estados realmente tienen que buscar soluciones y los organismos supranacionales para paliar esos efectos. El objetivo de esta audiencia se dice que es presentar a la Comisión Interamericana las diversas situaciones que han impulsado el desplazamiento interno en México y procurar el reconocimiento de la problemática por el Estado mexicano de manera que se puedan plantear mecanismos institucionales y normativos. De acuerdo a la argumentación que se ha expuesto por parte del Estado, veo uno que hay una serie de acciones, pero que de todas maneras todas las que se hagan son pocas y hay que seguir trabajando en ello. Con buenos ojos, diría yo, vemos que hay un proyecto de reforma de ley de desplazamiento interno. Veo igualmente que se cita que el Estado de Guerrero cuenta con una ley para atender el desplazamiento forzado. Entonces, yo creo que la principal forma de poder solucionar y atacar un problema es reconocer la existencia del problema. Cuando el Estado es reacio a reconocer, pues es una situación más grave, pero vemos que cuando se reconoce la existencia de un problema ya es una perspectiva siquiera de dar comienzo a solucionarlo y bienvenido sea hecho. El motivo del desplazamiento, llámese interno forzado, a mí me parece que es un aspecto de semántica porque tenemos que mirar como Estados, como instituciones y como sistema es la protección de los derechos humanos, bien sea que obedezcan a causas internas o bien sea que obedezcan a un desplazamiento forzado, porque es que si el desplazamiento realmente es un aspecto de movilidad sería el ejercicio del derecho de locomoción, la gente se desplaza es porque se ve forzada y se ve forzada por causas de violencia interna, por catástrofes naturales, por motivos de inseguridad, por crimen organizado, por un aspecto que es muy y va a generar mucho impacto en la humanidad, medio ambiente. Vemos en la región cercana a Australia países que están desapareciendo por cambios climáticos y eso obliga de manera forzada a un desplazamiento. Entonces, yo creo que aquí lo importante es buscar con los estados y las víctimas de este desplazamiento una postura estructural, integral de políticas públicas, que los estados sean receptivos a las necesidades de las personas que están en esta situación y ello sin duda va a permitir plantear mecanismos institucionales y mecanismos normativos para paliar las causas que están generando el desplazamiento y en esa medida en que los estados palien esas causas se legitiman, cumplen con sus deberes, atienden a las víctimas, todo ello nos permite pues demandar como víctimas del desplazamiento, llámese forzado, llámese interno o externo que es la verdadera diáspora en cualquiera, llamar a una sensibilidad de los estados frente al reconocimiento de esta realidad que realmente hoy día es catalogada como una de las grandes tragedias del mundo. No se ha visto y se dice de pronto que el problema de nuestro fenómeno migratorio en toda la región mesoamericana, en Triángulo Norte, está un poco invisibilizado por la situación que se está presentando, sobre todo en el Mediterráneo que se ha convertido en un cementerio, ya este año van más de 5 mil personas que han ahogado, pero no se crea, yo acabo de venir en representación de la Comisión en un foro en el Tribunal Europeo y en la Universidad de Siena donde ven también con preocupación la situación nuestra, el fenómeno migratorio nuestro que se está padeciendo en nuestra región y sobre todo en la región mesoamericana no está invisibilizado. Yo creo que el mundo está tomando conciencia y por ello los Estados también tienen que tomar conciencia y generar posturas estructurales integrales de manejo de políticas públicas que permitan dar una respuesta eficaz a las personas que están siendo víctimas de la situación de desplazamiento interno forzado o externo. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado. Ofreco la palabra a mis colegas este comisionado Ejiguero y no, comisionado Maruki. Presidente, gracias, solo para agradecer la presencia de la delegación de alto rango de México y las importantes informaciones y la solicitud de esta audiencia y expresar también la solidaridad los sentimientos de la comisión por todos los relatos de sufrimiento, de dolor y muertes de parentes y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. No tiene preguntas la secretaria ejecutiva de la Junta, entonces ofrecemos cinco minutos a cada parte con un solo micrófono de cada vez, por favor. No sé si va a hablar, pero ese micrófono está prendido. de manera breve quisiéramos decir, bueno, primero que justamente el estudio que hizo la CNDH es una aproximación a la realidad que enfrentan las víctimas, por lo tanto no es un estudio formal, por ello requerimos al Estado mexicano que efectivamente haga un estudio formal de la problemática. En cuanto a la mesa interinstitucional, efectivamente ustedes han tenido cuatro reuniones de las cuales la sociedad civil ha participado en tres, ninguna de ellas se ha establecido un objetivo claro, no se han establecido compromisos, ni siquiera se le ha dado seguimiento al formato de estas mesas. Número cuatro, la CEAB. Efectivamente en el mes de octubre se aprobó esta ley general a la ley general de víctimas, perdón, las reformas a la ley general de víctimas, en donde desafortunadamente el Estado mexicano no reconoció dentro de esta ley lo que las organizaciones y víctimas solicitábamos que era el reconocimiento explícito del desplazamiento, así como una definición dentro de esta ley, justamente para evitar los obstáculos que han generado durante muchos años que las víctimas puedan incluirse. No solamente no se incluyeron estas solicitudes que hizo tanto las víctimas como organizaciones, sino que hubo una negativa expresa de quitar el término forzado en el articulado. Esto solamente generará que las víctimas continúen siendo re-victimizadas y no puedan acceder. Finalmente queremos decir que no conocemos, desconocemos más bien el informe del que hablan, que presentaron sobre el tema del desplazamiento, así como el programa de atención integral y creemos que es obligación del Estado mexicano dar a conocer los estudios y los programas públicamente para que las víctimas puedan acceder a ellos. Muchas gracias. Un tema adicional, retomando lo que… Primero, nos da muchísimo gusto que haya una buena voluntad por parte de la representación del Estado en reconocer la existencia, pero sí nos preocupa de casos puntuales. Y un poco retomando lo que decía el comisionado Gil Botero, el término forzado conlleva una serie de obligaciones, como bien lo han mencionado previamente, de criterios y donde la jurisprudencia interamericana ha avanzado muchísimo, tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido medidas cuando estamos hablando… Medidas diferentes, diferenciadas cuando hablamos de desplazamiento que cuando hablamos de desplazamiento forzado. Y retomando lo que decía Ricardo, uno de los criterios para hablar de desplazamiento forzado es la violencia generalizada. En un país donde tenemos más de 28 mil personas desaparecidas, más de 150 mil ejecuciones, ¿verdad? Y donde mi compañera Brenda de la Comisión Mexicana hablaba de cifras del Instituto de Geografía y Estadística, una institución muy reconocida en México que habla no sólo de los 35 mil casos de la CNDH, sino habla de 185 mil, casi 186 mil casos de personas que se desplazaron de su residencia por cuestiones de violencia. Otra organización de derechos humanos, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, habla de 287 mil desplazados internos. Entonces, nos da mucho gusto que se piense en hacer un diagnóstico previo porque de antemano decir que no hay desplazamiento forzado en un país donde la Comisión Interamericana y diferentes instancias internacionales han hablado de una crisis generalizada en materia de derechos humanos, nos preocupa. Nos preocupa porque al final de cuentas, Cruz, más allá de la asistencia humanitaria que ha habido, sigue buscando, junto con Gabino del CEDEM, más viviendas de las tres viviendas, más allá de que efectivamente han atendido cuestiones humanitarias, donde la señora Magda quiere regresar a su lugar de origen, donde en el caso de las medidas cautelares de Cruz, hubo una firma expresa del entonces su procurador de derechos humanos de PGR diciendo que iba a garantizar el retorno seguro a su comunidad en junio del 2015. Entonces, el reconocer el desplazamiento forzado, hacer una legislación adecuada, un diagnóstico y atender a las víctimas para regresar es fundamental en este caso. Hablando de este señor, yo quise ceder un poquito mi tiempo porque nosotros lo vivimos hace cuatro años en el 2013 y todavía estamos igual que cuando empezamos. Ahora que él narra lo que le pasó en junio, a pesar de las medidas cautelares le asesinaron a sus dos hijos y a su sobrino. Entonces, ¿cuál es la reparación del daño o cuál es el programa de apoyo que tenemos? Nosotros a casi cuatro años lo vuelvo a vivir a escucharlo a él y es impotencia porque no vemos mucha respuesta. ¿Saben qué nos ofreció el exgobernador de Chihuahua? Cambio de identidad y busquen asilo político. Bueno, gracias por las informaciones y los testimonios. Ofrecemos la palabra al Estado mexicano. Por favor, hasta cinco minutos. Muchas gracias. Si cualquier cambio de domicilio por motivos de seguridad se considera como desplazamiento interno forzado, habrá que revisar las estadísticas en esta materia de todo el mundo. Pero yo quisiera retomar el espíritu que ha, el ánimo que ha destacado el señor comisionado Gil Botero. y como le planteamos a la Comisión mexicana a propósito de la revisión de la ley de víctimas, dejar de lado los asuntos semánticos o aritméticos y concentrarnos en lo principal, en lo estratégico. y lo estratégico es proteger los derechos humanos, es garantizar la protección de los derechos humanos y las reformas, las modificaciones que hemos propuesto y que están muy cerca de conseguirse, confiamos esta misma semana en la Cámara de Diputados a la Ley General de Víctimas, reconocen estos derechos. Fuimos más que a una discusión semántica o a una discusión aritmética a la revisión de los derechos que tienen que ser reconocidos en la ley y la ley se modificó para reconocer cada uno de estos derechos. Tendrán, sin duda, muchas más garantías las víctimas, personas que han tenido que desplazarse con este nuevo marco legal, con este nuevo marco normativo. Nosotros reiteramos el compromiso de sentarnos, de revisar la política pública. La recomendación de la CNDH es precisa en cuáles son las materias, cuáles son las instituciones que deben estar involucradas y trabajar para garantizar que todas aquellas personas que por motivos de violencia, que como consecuencia de fenómenos naturales o de cualquiera de los factores que aquí se han planteado deben movilizarse, encuentren una respuesta oportuna por parte del Estado. Finalmente, de mi parte, hay muchos temas que aquí se han planteado que tienen que ver con el Estado de Chihuahua. El caso de la familia Ponce Ríos, el caso de la familia Sánchez, de Sánchez Lagarde, se dan en un mismo Estado, en el Estado de Chihuahua que está inaugurando a partir de la última elección un nuevo gobierno. Nosotros hemos ya contactado con el gobierno de Chihuahua, nos reuniremos en los próximos días y confiamos también en que encontraremos una respuesta que nos permita enfrentar el problema de fondo, el problema de origen, que permita que puedan cambiar las condiciones y los Sánchez Lagarde puedan volver al Manzano y la familia Ponce Ríos pueda volver también a su ciudad para seguir viviendo en paz. Por último, si me permite, señor presidente, yo quisiera darle la bienvenida al anuncio que hace el comisionado Gil Botero de estos principios rectores sobre migración y movilidad humana, me parece sumamente oportuno, estoy seguro que van a ser una enorme guía normativa para los Estados, para las organizaciones, y que habría que insertarlo nada más en un marco más amplio. Naciones Unidas por propuesta de México, entre otros gobiernos, va a celebrar en el año 2018 una conferencia universal sobre principios rectores de migración y movilidad y de modo que este documento que ha sido producido por la comisión será de gran utilidad. Esperamos llegar en el año 2018 a un pacto internacional en materia de migración y refugiados y creo que este documento será muy útil. Estaremos muy pendientes de su publicación o del acto que usted menciona que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre. Felicitamos a la comisión y a usted, señor comisionado Gil Botero, por este documento. Gracias. Agradecemos a las partes por las informaciones, los testimonios, la presencia al Estado por las informaciones y las iniciativas internacionales, pero también por el interés en resolver las situaciones que directamente afectan a las personas aquí presentes y esperamos que tengan mucho éxito concreto en estos asuntos para estas personas aquí presentes directamente afectadas y sus familias. Con eso agradecemos de nuevo a todos y todas las presentes y sea por concluida la audiencia. y sea por concluida y sea por concluida Gracias por ver el video.